Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Yo soy Carmen en YouTube y hoy os traigo el primer vlog más desde el aeropuerto de Bilbao. ¿Que dónde vamos a ir? Pues enseguida os lo cuento. ¡Dentro vídeo! De momento serán unas dos horas de vuelo de aquí a Frankfurt y ahí luego esperaré un ratito y cogeremos el siguiente vuelo que serán unas 14 horas seguidas creo. Pero ya os iré contando. El aeropuerto de Bilbao es que es muy muy pequeñito, la verdad es que no tiene mucha cosa y a estas horas menos y es que está todo cerrado. Hemos tenido que esperar a que abrieran porque hemos venido a las 4 y media y aún estaba cerrado. Pero bueno, es chiquitín, es mucho mejor porque se llega muy rápido a todas partes, aún no hemos pasado los controles pero en cuanto pasen los controles os bravo un poquito más. ¡Suscríbete al canal! 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 el reciclaje es súper importante ya que separan todas las basuras además a quien tienen separados es al área de fumadores que es esta de aquí solo podéis fumar en este tipo de áreas que están totalmente cerradas en el aeropuerto y solo se pueden entrar las personas adultas por supuesto, no pueden entrar críos y aquí tienen separadas los que son los periódicos de las revistas la basura en general las botellas de plástico y las latas porque no pueden entrar en la etiqueta y en los maíz Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y mañana más.